Mi nombre es Claribel Peralta, era Presidenta de la Comunidad Dominicana aquí de Migrantes. Desde pequeña me ha gustado siempre ayudar a los demás. No pienso en mí, porque si hubiera pensado en mí no estuviera en este lugar. Entonces aquí yo soy auxiliar de higiene, la cual consiste en que uno tiene que entrar a la pieza, desinfectar todo lo que es la pieza, y mantener todo desinfectado, limpio, para que el paciente se mantenga protegido. Ajá. ¿Le gusta trabajar acá? De verdad, me encanta trabajar en la Clínica Santa María, porque somos parte de un equipo como familiar. Ajá. Aquí no hay rango, no hay... porque si uno es médico, otro es enfermera. No, aquí todos somos un equipo. Ajá. Entonces la verdad que trabajar para la Clínica es un honor. Mucho gracias. Ajá. 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 Ajá.